Y que viva el carnaval Hasta ni dudas ni debilidad Kamba, que viva el Kamba Carnavalero con tradición Kamba, que viva el Kamba De pura sepa y gran corazón A las flaquitas por manoseo Mejor las veo para bailar A las gorditas las revoleo Con la lengua de corbata quedará Kamba, que viva el Kamba Carnavalero con tradición Kamba, que viva el Kamba De pura sepa y gran corazón Kamba, que viva el Kamba Carnavalero con tradición Kamba, que viva el Kamba De pura sepa y gran corazón Yo me le acoplo a cualquier comparsa Es una farsa, es la verdad Si son los tauras o los holgazanes O a los bacanes bailo por igual Kamba, que viva el Kamba Kamba, que viva el Kamba Carnavalero con tradición Kamba, que viva el Kamba De pura sepa y gran corazón Con el corazón Con los taitaú Con los taitao Con los maduraques Con los chivatos Con los chivatos Me divierto igual Con caraganes Con campas magos Con baile y dragos Cielo al Kamba Canva, que viva el Canva, carnavalero por tradición Canva, que viva el Canva, de pura cepa y gran corazón Canva, que viva el Canva, carnavalero por tradición Canva, que viva el Canva, de pura cepa y gran corazón ¡Hey!